Déjame orar, cuando te llamo, tú no estás, cuando te busco, no te encuentro, y en mi alma ya empiezas a fallar. Déjame orar, yo sé que un poco, un segundo, sé que tus besos, ya mis besos no serán, y en tus ojos ese brillo de amor renacerá. Déjame orar, porque en tu alma yo ya no estaré jamás, porque en tu boca o tus labios me sanarán, y en tus sueños, y en tu mente, como otro amor entienderás. Déjame orar, déjame orar, porque en tu alma yo ya no estaré jamás, porque en tus ojos, como otro amor entienderás. Y en tus sueños, y en tu mente, como otro amor entienderás. Déjame orar, no quiero ser el día viejo que se va. Y en tu cuerpo, como otro amor entienderás. Y en tu cuerpo, mi calor ya no estará. Y en tu boca o tus labios me sanarán, y en tus sueños, y en tus sueños, y en tu mente, como otro amor entienderás. Déjame orar, déjame orar, déjame orar, déjame orar, déjame orar, déjame orar, porque en tu alma yo ya no estaré jamás, porque en tu boca o tus labios me sanarán. Y en tus sueños, y en tus sueños, y en tu mente, como otro amor entienderás. Déjame orar, 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 déjame orar. Déjame llorar Déjame llorar